¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, lo que más me gusta de mi carro es todo, prácticamente el sonido, el manejo y más que nada esto es una motivación, ¿sí? viniendo porque es la alegría de ellos y es el futuro de ellos Gracias Muchísimas gracias, gracias hice mal la pregunta porque te pregunté que qué es lo que te gustaba más de tu carro del carro de tu hijo Gracias Buen aplauso por favor, a ver, ¿dónde está la gente de Rotech? Que se escuche fuerte en las porras, ¡eso! Ya vamos a la mitad de este primer bloque Vamos a esperar aquí que Oye, lo bueno es que no hay tránsito, se acabe dentro, ¿eh? Si no al torito Muy bien, vamos a seguir con la premiación de esto, el primer bloque de 10 automóviles de los 32 que vamos a premiar el día de hoy Les recuerdo, estos 32 automóviles son lo mejor que se presentó el día de hoy aquí en la primera edición de Auto Corporate Revolution Ahí, por favor, vamos a liberar un poquito la rampa Cuidado Eso, perfecto Muy bien, ahora vamos a dar un fuerte aplauso al quinto automóvil de este día Este es un Viru Ellos vienen de New Mundo Viru y con folio 080 Vamos a darle un fuerte aplauso Ahí, un poco de problema para subir A ver, igual, ¿qué hacemos? ¿Bajamos? ¡Ah, caray! Estaba... Tenía un truco, Marcelo Madre Eso Muy bien Esta también es una superentrada Eso Baja No, no, no